A ver qué hace todo el espejo, mire si no se olviden los discípulos de... Míramé, muñeca. ¿Qué es esto que yo voy a ocupar? Pero parece que hay que estar ahí. Pero mire, yo ya tengo que asumirlo. Yo ya tengo que asumirlo. Como todos los hombres mayores de 40, ¿te das cuenta? Yo sigo a buscar el cuello, parte de su salida. No hay que asumirlo. Y ya triste, aliento azul. Y la verdad su perfume todo y no se lo llevó. Mi vida cuando empezaba a perseguir su amor a ser un montón. Así vivía acá. Y ya triste, sola. Así vivía mi amor. Mi vida cuando empezaba a perseguir su aroma. Se encontró. Así vivía acá. Y se hizo volar. Así vivía mi amor. Que niegro para mí. De aquella rosa. Su perfume con tu amor. Yo lo triste de mi cruel camión. Se dejó como la rosa, como el perfume, así era ella, como lo triste, como la lágrima, así soy yo, como lo triste, como la lágrima, así soy yo. Se dejó como la rosa, como la lágrima, así soy yo. Se dejó como la rosa, como la lágrima, así soy yo. Se dejó como la rosa, como el perfume, así era ella, como lo triste, como la lágrima, así soy yo. Se dejó como la rosa, como la rosa, como la lágrima, así soy yo. Se dejó como la rosa, como la lágrima, así soy yo. Muchas gracias. 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 Gracias.